Hola chicos, bienvenidos al mejor, conmigo GamerLore En esta ocasión seguimos jugando Manchotubi, en el episodio pasado, seguimos haciendo Kukukulan Y matando a un ninja Güey, este juego se ha vuelto demasiado estúpido con los ninjas Mmm... ¿Puedo viajar en las...? Ah, Moomut solamente necesita para una cosa, ¿verdad? Mmm... Si, no se necesita para una sola cosa En Kukukulan Si, porque Moombo no es requerido ya Necesito Clockwork Mmm... Wait a second Necesito subir más... Oh, ya me perd... Oh, ya me perdí No... No, creo que ya voy bien Bueno, pero Moombo nada más necesito para una vez más Esta será la última ocasión en la que Moombo va a ser muy útil Muy sencillo, porque esto es lo último que necesito hacer En el episodio pasado conseguí... Eh... Puse ya también las dos semillas que ya había recolectado al principio Que empezamos con Kukukulan Y bueno, el pad de Moombo está exactamente aquí Con unas uvalles cercas Pero no es nada relevante, así que... Espero que esto funcione Danza de la lluvia Así es, hacemos danza de la lluvia Y creamos un arco iris Nice, hacia la olla de oro Que tiene forma de muchas jiggies Y la semilla crece... Como si fuera... El cuento de las habichuelas mágicas ¡Ugaraca! ¡Ugaraca! ... ... ... Si, lo puedo hacer varias veces, si no lo he... Si no lo he completado Pero si se fijan, ya desapareció el pad de Moombo Porque ya Completé con ese pad lo que necesitaba hacer Así que Mumbo ya no eres necesario Si se fijan en el mapa Que está allá abajo Me divide Lo que son las zonas de la isla De las brujas lo que es Mayhem Temple Mayhem Temple Witchy World Hellfire Pigs Trilactylant Y lo que es Cauldron Keep También está en ese mapa De hecho Cauldron Keep es el que más se nota Porque es el que está en la parte central Ok Entonces ahora Necesito separar Estos dos locos Necesito separarlos ahora Ir hacia la olla de oro Con Kazooie Necesito ir al Bote de basura Y necesito ir al Porque acá no hay huevos de fuego Si huevos de fuego son infinitos Y fíjate Y fíjate Cómo me cambió el esquema Ya sé Te cambió todo Bueno Ahora Vamos a utilizar A Kazooie A Kazooie Vamos a utilizar A Kazooie Ahora Este es por el mumbo Que yo creo Pero bueno Ahí no es esta mumbo No 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 Ok, eso me abre la olla por arriba. Y me dan 20 segundos para llegar. Ok, eso no como dinero. Dentro de la olla de oro. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que lanzar un huevo de cada tipo en estos paneles. Bueno, de los tres primeros tipos. De los cuatro primeros tipos. Y listo. Se prende la olla de oro. Entonces... Bienvenido. Tú estás en mi fabulosa. Tiro de la olla de oro. Tendrás un inservible premio si le das al menos a 75. Llegas a 45 segundos. Pero si le das 90 tendrás un premio extra. Pero reconozco que tú no le darás a más de 20. Y te voy a demostrar que le voy a dar a 100. ¿Quieres intentarlo? ¿Listo? Tres, dos, uno. Empieza a disparar. Si. light. Agh. 어�ge ída. Agh. 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 esta es la maña es esta trampa verdad si como pudiste hablar de 96 y sin ganar el primer y segundo premio a la vez página chido como has ganado mis premios debes no has golpeado todos los 100 quieres intentarlo no pierdete entonces este juego es demasiado bueno para cualquiera y tenemos la segunda página de chido de club google a la última y hasta donde esta jiji very well nice one ya tenemos otra jiji y otra página de chido y maldita nuntilla bueno aquí atrás de la olla de oro esta el ultimo honeycomb el ultimo honeycomb nice y 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 bueno ahora entramos con kazooie y al bote de basura y 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 no agafé las 5 notas con el club work nice y es el último número que es un 8 y y 1984 ya recuerdo eso es un día muy especial para ver si creo que fue cuando fue fundada no ver o cuando salió su primer juego entonces tenemos nuestra Yiggy muy bien y ya comenzamos 80 Yiggy nice 80 ya si pero solamente tengo 5 de este nivel 5 si me faltan 5 más no yo creo que te faltan como 5 5 5 si esta es mi quinta Yiggy y y me falta un Jinjo donde esta con cámara allá esta ya lo viste no no lo veo allá estúpido a la derecha a ver ah ya la vi entonces la familia entonces la familia ahora necesito a Banjo pero creo que ya lo voy a hacer en el próximo episodio entonces en la próxima ocasión que juguemos Banjo Tui seguiremos explorando Cloud Kukulan y sacaremos más Jiggy creo que puedo sacar hasta 3 Jiggy más en el siguiente episodio entonces pues nos vamos adiós adiós